¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. Lunes estamos iniciando esta semana laboral con una condición ligeramente inestable, sobre todo en el transcurso de las primeras horas de este día tuvimos los efectos del frente frío número 45 de esta temporada. Ya les habíamos estado comentando que estaría generando ligera inestabilidad en el territorio nacional. Mientras tanto vamos a ver las condiciones actuales en el puerto de Tampico. Hasta el momento tenemos una temperatura de 21 grados centígrados, misma sensación térmica. Humedad relativa del 73%, punto de rocío 16 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra ligeramente elevado de 4 a 6 pies de altura. Por lo tanto el puerto se mantiene cerrado a las embarcaciones menores. En el transcurso de estas próximas horas todavía se está pronosticando que continúe esta inestabilidad. Ahorita les voy a platicar por qué. Vamos a ver la velocidad del viento de 24 kilómetros por hora proveniente del nor-noreste y la presión atmosférica ligeramente alta en 1.016 milibares. Lo saben, la presión atmosférica normal en nuestra zona está entre 1.012 y 1.013 milibares. Vamos a ver los valores de temperatura que tenemos esta tarde de lunes en el estado de Tamaulipas. Condiciones de ambiente un tanto fresco en Nuevo Laredo y en Ciudad Victoria y también en Mante. En el transcurso de esta noche se espera que las condiciones se mantengan bastante similares. No se espera que el termómetro siga decreciendo, sin embargo todavía vamos a continuar con esta ligera inestabilidad. Vamos a ver la siguiente imagen porque el frente frío número 45 de la temporada se mantiene como estacionario sobre todo hacia el norte del Golfo de México, está generando ligera inestabilidad hacia la porción norte del territorio nacional y se espera que continúe generando ligero evento de norte, principalmente durante la noche y tal vez durante las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación en nuestra zona se mantiene elevada por lo menos para el día de mañana y pasado mañana, entre un 50 y hasta un 60 por ciento de la probabilidad de lluvia aquí en el puerto de Tampico. Seguiremos esperando algunas precipitaciones ligeras y dispersas, sobre todo en el transcurso de esta noche y también durante las primeras horas del día de mañana y se espera que las temperaturas máximas estén oscilando entre los 22, 23 grados centígrados. Ya al estar finalizando esta semana laboral ya estamos esperando que de nueva cuenta las condiciones de temperaturas estén incrementando y sobre todo los valores máximos ya sean un poco más cálidos aquí en nuestra zona. Si es que ya lo saben, ligero evento de norte y oleaje un tanto elevado para el Golfo de México hacia el Océano Pacífico. Hasta el momento no hay ninguna inestabilidad que pudiera estar generando problemas, sobre todo para el occidente y centro de nuestro país, pero eso sí, las temperaturas todavía serán un tanto frescas por la mañana y también por la noche. Esto ha sido todo en la primera sección de pronóstico del tiempo. Recuerden que regreso con más información minutos después de las 3 de la tarde. No se pueden perder el pronóstico para estos próximos tres días. Y así me despido agradeciendo el gentil patrocino de mi vestuario del día de hoy, como siempre, de Colanche.